Ya volvemos con... No mentiras. Rejuvenece tu espíritu. Viva. Estás vivo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATP. Bolivia. El Estado informa. En la ciudad de La Paz, el presidente Evo Morales realizó la firma de contrato para la elaboración del estudio a diseño final de los proyectos hidroeléctricos El Bala y El Chepete, que permitirá generar 3.676 megavatios de energía eléctrica para afirmar nuestro potencial energético. En acto especial, el primer mandatario despidió a la delegación boliviana que participará en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y comprometió un premio económico a los deportistas destacados. En Santa Cruz, el vicepresidente Álvaro García Linera entregó 100 viviendas sociales para beneficio de 100 familias de 4 comunidades del municipio de Mineros. En Potosí, se entregó la ampliación del kinder minero y un tinglado en beneficio de los estudiantes de la unidad educativa Néstor de Benil Morales. 575 estudiantes de la comunidad de Santa Rita, del municipio de El Torno, se beneficiaron con una nueva y moderna infraestructura educativa. Un nuevo y moderno coliseo con capacidad para 5.000 espectadores fue entregado en Tarija para la realización de torneos nacionales e internacionales de básquetbol. En Chuquisaca, se inauguró un gigantesco sistema de riego para beneficio de 126 familias de la comunidad amancaya del municipio de Sopachuy. El Estado llega a todos los municipios del país, porque todos somos Bolivia, Ministerio de Comunicación. Caterode, direccionada al profesional que es decisivo, práctico, ágil, vencedor, que busca el confort estimulante para su trabajo. Muebles desarrollados con creatividad para que usted produzca mejor, para que se sienta renovado, a gusto. Caterode, confort para inquietos. Perfumería Natura Nuestro arte, nuestra alma, tu perfume. Alerta de código rojo, alerta de código rojo camarada. Sospechosos actúan de manera desesperada hacia una misma notación sin fortale sus deberes. Caterode. Sospechosos actúan de manera desesperada. Sí, porque en julio puedes llevar una macanuda al mismo precio que la clásica paseña 6.20. Macanuda, la calidad y el sabor de tu paseña de siempre. ¡Ey, macanuda! Te invitamos a festejar el Día de la Patria junto a... Este 6 de agosto, desde las 21 horas, Salón Guarayos, Feria Expo Cruz, junto a artistas y DJs invitados, para ManFest. Sé que tengo un problema, pasa que soy un hombre muy ocupado. Ustedes saben, el tiempo corre. Ojo, y no es que no haya intentado limpiar, pero... Desde el incidente con las cenizas de papá... Perdoname, papá. Ya no sé qué más hacer. ¡Relájate! Llamá a Cervén. Cervén, la más limpia opción. ¡Cervén! Continuamos con... Noventidas.